¿Qué tienen en común? Poder, precio y perfección. Descúbrelo con nosotros mientras exploramos los teléfonos Poco más destacados de 2024. Prepárate para descubrir cuál se ajusta mejor a tus necesidades y además a tu presupuesto. Soy Tecnobring. Desde su primer lanzamiento con el Pocophone F1, Poco se ha ganado una reputación por ofrecer potencia y calidad a un precio asequible. Este año, Poco nos sorprende con varios modelos increíbles. ¡Vamos a verlos! Empezamos con el Poco F5. Este modelo ofrece una experiencia sólida con su pantalla que ocupa un 93.4% del frontal y un brillo que alcanza los 1000 nits, ideal para usar bajo la luz del sol. El Poco F5 viene equipado con el potente procesador Snapdragon 7 Plus Generación 2 y una batería de 5000 mAh que se carga completamente en solo 50 minutos. Esto significa que puedes pasar más tiempo usándolo y menos tiempo esperando a que este se cargue. Sin embargo, no todo es perfecto. La cámara, aunque competente, no destaca especialmente. Si eres un entusiasta de la fotografía, podrías encontrar que los resultados no son buenos, pero son sobresalientes. Además, los acabados en plástico pueden no dar una sensación premium que algunos usuarios realmente buscan. Ahora pasamos al Poco X6 Pro, una de las grandes apuestas de Poco para este año. Este teléfono destaca por su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas, con una resolución de 1.5K y una tasa de refresco de 120 Hz. Esto lo convierte en una excelente opción para aquellos que disfrutan de contenido multimedia y juegos. El Poco X6 Pro viene equipado con el MediaTek Dimensity 8300 Ultra y hasta 12 GB de RAM. Su rendimiento en juegos es excelente, permitiendo jugar títulos exigentes sin problemas de lag. Además, su sistema de refrigeración mantiene el dispositivo fresco, incluso durante largas sesiones de juego. Sin embargo, hay algunos inconvenientes. La falta de un sensor de proximidad físico puede resultar en toques accidentales durante las llamadas. Además, el diseño del módulo de cámara tiende a acumular polvo, lo que puede ser molesto para algunos usuarios, a pesar de esto, su relación de calidad-precio es difícil de superar. Hagamos una pequeña pausa para unas menciones, ya que actualmente la marca Poco de Xiaomi nos trae muy buenos equipos, y tiene muy buenos equipos en su catálogo. Empecemos con el Poco F5 Pro, lanzado aproximadamente hace un año o más de un año. Poco X4 GT, lanzado aproximadamente hace más de dos años. Poco F6, es un dispositivo totalmente nuevo de la marca. Y culminando con el Poco F4 5G, lanzado aproximadamente hace unos dos años o más. Continuemos con el Poco M6 Pro, es otro contendiente fuerte en la gama media. Ofrece un panel AMOLED de 120 Hz que proporciona una experiencia visual fluida y vibrante, ideal para ver videos y navegar por la web. Su procesador Helio G99 Ultra es eficiente para tareas cotidianas, como redes sociales y navegación. Sin embargo, en juegos exigentes puede quedarse corto, mostrando algún no que otro retraso. Las cámaras, especialmente la principal de 64 megapíxeles, cumplen bien, ofreciendo fotos nítidas y con buena iluminación. Sin embargo, las cámaras secundarias dejan mucho que desear, con un rendimiento bajo en condiciones de poca luz y en modos especiales como el macro. Finalmente, tenemos al Poco X6. Este modelo combina una pantalla AMOLED de 120 Hz, un procesador Snapdragon 7S Generación 2 y una batería de 5000 mAh. Esto lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un dispositivo equilibrado. Las cámaras del Poco X6, aunque no son las mejores del mercado, son adecuadas para su rango de precio. La cámara principal ofrece buenos resultados en condiciones de buena iluminación, pero puede tener problemas en ambientes con poca luz. El software podría mejorar, especialmente con la implementación de HyperOS. Algunos usuarios han reportado pequeños bugs y unas experiencias de usuario no tan pulidas como se esperaría. No es un problema alejado de Xiaomi esto. A pesar de estos detalles, sigue siendo una opción sólida para aquellos que buscan un rendimiento sin romper su billetera. Ahora que hemos visto cada modelo, es hora de comparar. Si buscas un buen equilibrio entre precio y rendimiento, el Poco F5 es una excelente opción. Si lo tuyo son los juegos, el Poco X6 Pro es ideal. El Poco M6 Pro es perfecto para uso diario y multimedia, mientras que el Poco X6 ofrece una gran batería y una buena pantalla por un precio razonable. Cada modelo tiene sus pros y sus contras, pero lo que está claro es que Poco sigue ofreciendo grandes opciones para todos los gustos y presupuestos. ¿Cuál es tu favorito? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si has llegado hasta aquí, gracias por acompañarme. Sé que te gustó el video. Gracias por verlo completo. No te pierdas ninguna actualización en el canal porque te dejo aquí este siguiente video.